Hoy te voy a enseñar a tocar el solo de Ahora te puedes marchar, un tema de Luis Miguel tocado por Jeff Nathanson Bienvenidos a mi canal, para empezar tengo que decirte que a diferencia del video tutorial anterior del tema Ya lo había vivido de Nelson Rangel en este caso voy a tocar con la boquilla Jumbo Java A45, en el video anterior toque con la boquilla Bisler ARB intentando simular lo más cercano posible al sonido de Nelson en esa grabación pero si vemos videos, fotos de Jeff, él no estoy seguro, o sea, y lo importante aquí es que quede claro que yo realmente no estoy seguro yo no sé si él toca con una Jumbo Java, pero bueno, como he visto que en sus videos siempre toca con una boquilla de pasta estuve buscando la información pero no apareció nada al respecto de que usa él de su setup entonces me atrevo a hacer este video con esta boquilla de pasta que tiene el sonido enfocado en el funky, en el pop y por supuesto nos lo da la boquilla Jumbo Java me gustaría probar más boquillas para ustedes, la Jody Jazz, todas las infinidades de boquillas que hay pero bueno, esto como bien saben, estoy usando el equipo que tengo el que yo uso para poder trabajar y tener por si acaso opción para cualquier tipo de trabajo que tenga espero poder crecer en este canal lo suficiente como para poder yo mismo comprar las boquillas y poder financiarme yo el gasto para poder ayudarlos a ustedes a que tengan noción de cómo suena una boquilla cómo suena otra, cómo suena una abrazadera o caña pero bueno, por ahora lo que nos toca es eso, como dicen en mi país, hay que arroparse hasta donde nos llegue la cobija con este intento ponerles el ejemplo y bueno, vamos adelante antes de empezar vamos a hacer el mismo procedimiento del video anterior dejo en la caja de descripción el link para que puedas descargar totalmente gratis la partitura del solo esto por supuesto es un regalo de mi escuela de música online para todos ustedes y empezamos a trabajar entonces el solo juntos voy a tocar el solo completo, así refrescamos la idea de cómo suena y empezamos a desglosarlo un solo super importante para todo el público latinoamericano ¿verdad? y que todos tenemos presente y por supuesto que si eres saxofonista quieres tocarlo nuevamente como lo dije en el video anterior, ten en cuenta una cosa si ves que no puedes tocarlo, recuerda que aquí hay cosas que están pasando que son de técnicas un poco más avanzadas si estás empezando con el saxofón se te va a complicar de repente poder tocarlo sobre agudos o de repente no entiendes cómo funcionan algunos efectos voy a intentar explicar lo mejor posible este solo para que sea fácil de que lo puedan tocar y que tenga el feeling y la idea principal entonces bueno, es un solo cortito, pero ya empezamos con los problemas ya empiezan los golpes para los que no han hecho su tarea con respecto a las escalas y los arpegios si te das cuenta en la armadura de clave, que es el principio de la partitura vas a ver cuántos bemoles hay hay uno, hay dos, no, hay cinco y son si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol si te das cuenta de estos dos últimos videos de los tutoriales o sea, los temas no están en do, ni en fa, ni en la menor, ni en sol, ni en re que son los tonos fáciles entonces es importante, nuevamente lo digo y siempre lo voy a decir para todos ustedes que estudien sus escalas y su arpegio ok, esto empieza con una anacruza y la anacruza justamente es ese fragmento que vas a ver en la partitura que está, esas notas que están antes de que empiece el siguiente compás entonces si te das cuenta hace un, dos, tres, un, para, ta ok, esa es la anacruza entonces empieza con esta frase ok, parece sencillo pero lo que es el truco, ahí es el final mucha gente puede tocar eso, la articulación siempre tienen que tener mucho cuidado eso es algo que voy a hablar pronto con respecto a la articulación y todo eso pero tienen que tener mucho cuidado eso, así suena horrible déjenme decirle, no se lo digan a nadie así suena horrible no tiene nada que ver con lo que está grabado entonces siempre tenemos que tener la referencia de ese ¿qué es lo que está sonando? tengo que acercarme a eso, lo más que pueda ahí está el truco y justamente es algo que yo lucho mucho con los alumnos de mi escuela estoy trabajando muchas canciones del repertorio con muchos alumnos del programa de mentoría y eso es lo primero que les digo el bending mal tocado es horrible y por supuesto, bueno, aquí se hace uso de eso del bending si vamos al concepto o sea, pensamos que la nota es esta, ¿no? bend quiere decir que estamos doblando la nota entonces si la nota suena así lo que hago es doblar la nota y eso ¿cómo lo hago? no lo estoy haciendo con los dedos no hago P, U, U, I no, lo hago con el labio tenemos que tener flexibilidad con la boquilla y la caña y la embocadura estoy modificando el labio y lo vuelvo a poner en el mismo sitio cuidado con que se vaya muy abajo o se vaya muy arriba ok tenga mucho cuidado con eso como dije antes si lo hacemos mal entonces suena horrible tiene que ser el punto justo entonces lo que estamos atacando cuando llegamos a ese Fa vamos a llegar con un bending pero no es muy grande son como esos son recursos de expresión como están por supuesto que voy a dejar aquí en la caja de descripción también los links para que puedan acceder a los cursos de recursos para interpretar una melodía eso es un recurso de expresión entonces mira hago el efecto de bajar la afinación de la nota con el labio y a la vez pongo toda la posición del Fa pero no la pongo directa sino que la pongo como si fuera cromática pensando en esto así va subiendo del Re hasta el Fa entonces quedaría esto hago Re bemol y llega hasta el Fa Re bemol Fa Re bemol Fa ok toco la frase ahí hay swing ok ahí ya decimos bueno esta persona creo que sabe lo que hace seguimos esta frase tiene mucha candela bueno yo les hago el el split tone yo lo hago a gusto personal y se los puse ahí por si acaso pero si no lo hace ustedes se ahorran ese split tone y pueden hacerlo si llega hasta aquí y te gusta esta información suscríbete a mi canal activa las notificaciones comparte para que a más músicos les llegue esta información ahora en el medio tenemos justamente después de esa nota del Re bemol ese que está con el split tone en la partitura viene como un glissando es el mismo glissando este tiene que ser muy muy preciso y muy dócil el efecto aquí no corrijo nada con los dedos solamente lo hago con la embocadura hago piensen en guau 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 y ahora la frase que viene es de otra vez de mucho cuidado la semicorchea es esta aquí hay que tener cuidado porque la expresión es importante ahora en estas semicorcheas lo que hay que tener en cuenta es yo lo ligo y nada más acentuo el Re bemol del final de la frase el ok y aquí los videos que se han visto por ahí hay gente que le sale súper bien pero hay gente que le sale esa parte medio confusa entonces mantengan siempre y no vayan a mover el tiempo sino que manténgase siempre ahí con el tiempo ¿no? ahí ok siguiente frase esta a diferencia del primer fa que hacemos esto es nada más bajar la embocadura hacer el bending subir bajar y subir altera la afinación y corrige altera la afinación y corrige la diferencia no es muy grande a ver si es posible que lo vea y ahí otra vez hago lo mismo te dan cuenta en este solo hay bastante bending mucho bending la última nota de esta frase es cortita ahí estoy haciendo con la articulación con la lengua D-D ok tocamos hasta ahí y ahora viene la curva peligrosa y nos vamos a el registro sobreagudo estamos subiendo hasta un Re bemol ok entonces sería esto en esta parte de la frase cuando estamos subiendo hay un punto en donde él usa una frase que es muy típica en el mundo del jazz en el mundo del blues que sería esta voy a tocar la frase ahora para que veas cuando engancha con esa frase está usando el La bemol el Si bemol y el Re bemol serían tres notas pero calzan perfecta y ahora hacemos el bending ese en el Si bemol corto igual si ve esta es una frase súper típica en este tipo de estilo se hace mucho y aquí tendríamos que tocar un Fa bemol o un Mi natural como apoyatura y ahora volvemos a hacer otro bending pendiente con la articulación en estas notas porque hay cosas cortitas y que son rítmicas el bending aquí como ven estoy haciéndolo con labio ok y aquí hay una caída esto es importantísimo porque es mínimo y eso le da un carácter a el fraseo increíble casi ni se percibe mira si lo toco plana con el bending antes pero sin caída si lo hago si lo hago con la caída mínimo y ahora esta última frase la empezamos con la misma rítmica de la primera frase del principio te das cuenta de los bending ¿te das cuenta de los bendy no? y si te estás preguntando por qué dejo esta llavecita aquí es para que bajen la afinación del del re bemol entonces así me mantiene un poco más afinada la nota si la toco es normal ahí me la controla un poquito más y no queda tan alta entonces se haría la frase y ahí queda más afinadito entonces bueno es un solo bastante corto sencillo pero con por supuesto hay bastante información ahí en este solo puedes darte cuenta que hemos hecho uso de algunas de las frases de la escala pentatónica también hemos hecho uso de los bending y las caídas y también de las notas sobreagudas voy a dejar aquí en la descripción los links de las clases de estos efectos de mi escuela de música online al adquirirlo estás ayudando a que yo pueda estar contigo trabajando en todo tu proceso de aprendizaje también quiero decirte que tengo mi programa de mentoría que está funcionando increíble es una suscripción mensual y yo estoy todo el mes contigo trabajando técnica improvisación embocadura sonido todo lo que necesites para lograr tus metas repertorio también vamos a estar juntos en función de que consigas nuevos trabajos mejores trabajos ahora por ejemplo hoy casualmente estaba atendiendo en la mañana a uno de los participantes del programa de mentoría que él entró al programa de mentoría para prepararse para audicionar y trabajar en un crucero él es de Colombia y ahora se va a Alaska y casualmente en tres semanas ya se va hizo la audición entró perfecto y hoy estamos trabajando casualmente algo del repertorio que tiene que que le han mandado para que lo revise entonces desde empezar con la embocadura desde cero hasta poder conseguir un trabajo un trabajo especial que esté buscando mejorar el repertorio todo eso entra en el programa de mentoría para saxofonistas hay algo importante que quiero decir es un compromiso enorme hacer un video como este por eso nunca me había animado a hacer un tutorial pienso que a día de hoy es importante saber exactamente cómo comunicarnos con ustedes por supuesto con el espectador y es de mucho peligro el tipo de información que estemos dando o sea que todos todos los que estamos haciendo esto de poner una cámara y compartir nuestra experiencia debemos tener mucho cuidado con lo que estamos compartiendo porque hay una parte del público de ustedes que no filtra la información y puede estar aprendiendo cosas erróneas puede estar aprendiendo información que no está bien entonces es muy importante que tengan en cuenta eso aprendan ustedes a filtrar la información de nosotros lo que estamos haciéndolo y nosotros tenemos que esto es un llamado para toda la comunidad que estamos haciendo dando consejos o compartiendo experiencia por aquí que todos estemos de verdad bien pendientes de lo que estamos dando no debemos abarcar más de lo que sabemos y de lo que nuestra experiencia nos va dando entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta porque veo muchas cosas por ahí y me da un miedo terrible con la información que puedan estar recibiendo igual por supuesto yo con lo mío de hecho por eso nunca había hecho un video tutorial porque muchos músicos sabemos hacer unas cosas pero explicarlo es diferente entonces en el mundo de autoridad nosotros yo por ejemplo lo que hago es resolver 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 buscar la manera y ya yo conseguí como esa esa forma de conseguir que sonar parecido a lo que a lo que uno va escuchando pero a veces transmitirlo es el problema entonces decir cualquier detalle como nosotros lo vemos que a veces es natural y que de repente ustedes lo aceptan bien pero nuevamente digo pendientes todos incluido yo de la calidad de información que estamos dando no vaya a ser que los confundamos a ustedes los únicos que salen perjudicados son ustedes porque que no solamente estemos tirando información por buscar likes eso sería un error grave ok entonces bueno sin más nos vemos en el próximo video y voy a seguir compartiendo tutoriales recuerden que ahí está el link para que descarguen la partitura totalmente gratis nuevamente les digo que es un obsequio de mi escuela de música online y nos vemos en el siguiente video gracias 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 gracias